hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como desactivar el google asistente aquí en tu celular samsung y galaxy a 33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular no 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 perdona no es aquí entraremos en la play story tampoco me estoy equivocando entraremos en la aplicación de google perdona perdona chicos entramos en la aplicación de google si la has desinstalado desinstalado lo que sea vas a la play story descargas la aplicación de google y aquí le damos a nuestra foto de perfil en la parte derecha de arriba aquí abajo le damos en ajustes buscaremos la opción que te dice asistente de google si no la encuentras o lo que sea en este buscador aquí arriba la podrás buscar vale y luego le damos un clic en asistente de google vale aquí ahora vas a buscar la opción que te dice en google y voice match como se ha dicho si no la encuentras en este buscador la buscas en google y voice match y le damos un clic vale aquí ahora podemos podemos simplemente desactivar esto de aquí le damos aceptar y se quitaría el google asistente por lo que sea si no se quita le damos aquí en la parte de abajo quitar voice match de todos mis dispositivos y le damos en quitar y se desactivaría por completo en todos los dispositivos que tengas esta cuenta google de acuerdo y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayude no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial